Esa época, lo que pasa es que en el 95 traicionaron y entonces se les han olvidado, o lo han olvidado a propósito, todo lo que nosotros planteamos. Y el mercado Hidalgo, el mercado Zapata, el mercado Sonaca, José María Morales y Pavón, los mercados Francisco Ibadero, Independencia, Héroes de Puebla y Zaragoza, fueron construidos por iniciativa y por lucha de la veintiocho de octubre, junto con la central camionera y la central de abastos, porque de mil novecientos ochenta y cuatro a mil novecientos ochenta y seis, desarrollamos un movimiento de masas por la descentralización comercial. El gobierno no quería hacer otra cosa más que sacarnos brutalmente de las calles y mandarnos a las orillas de la ciudad. Rechazamos esto, luchamos por esto y finalmente lo logramos. Esa es una victoria nuestra como veintiocho de octubre, bueno, nuestra y del pueblo que nos ha...